El FC Barcelona Riga es el campeón de la Liga Endesa 2011-2012, tras superar en un intenso quinto partido al Real Madrid por 73-69. En los primeros compases de partido, Joe Ingles fue el protagonista inesperado, anotando en acciones de uno contra uno como esta. El intercambio de parciales se sucedió a lo largo de todo el choque. Cada equipo respondía con sus armas, el Real Madrid encontraba en Jayce y Carroll su referente. El escolta acabó con 16 puntos. Pero los barcelonistas consiguieron una pequeña ventaja antes del descanso, gracias a la aportación estelar de Fran Báfquez. El pívot gallego tuvo una gran actuación y acabó con 24 de valoración. Al término de los primeros 20 minutos, 39-34. En el tercer cuarto, los de Xavi y Pascual cogieron una máxima diferencia de 9 puntos, contagiados por el carácter de Pete Michael, que acabó con 17 puntos y 9 rebotes. Ya en el último cuarto, Sergio Illudquidó de decisión y valentía para mantener a los suyos dentro del partido. Enfrente tenían la clase de Erasmus Lorbeck, que anotaba tras un buen movimiento en el poste bajo. El público de un rebosante Palau Blaugrana disfrutó de las acciones de calidad del esloveno. Los Blaugrana dominaban, pero el final de partido prometía emociones fuertes, como ha sido toda la final. Felipe Reyes, a base de lucha y entrega, recuperaba este balón, que caía en manos de Jaycee Carroll, y anotaba un triple, a un minuto 10 para el final, que ponía al Real Madrid a dos puntos del Barça-Regal. En el momento más caliente, Pete Michael tiró de liderazgo para sumar una canasta vital para su equipo. Los barcelonistas notaban el acoso de un Real Madrid que no se rendía, y respondía a base de triples. Kai Singler volvía a situar a los blancos a dos puntos, en esta ocasión a tan solo 6 segundos para el final. Y entonces entramos en la ruleta de los tiros libres. Con 71 a 69, Sergio Rodríguez apuraba las opciones de los madridistas. Pero en la lucha por el rebote, Singler invadió la fona. Las esperanzas blancas se desvanecieron, cuando Seja Iguala se anotó los dos tiros libres para certificar el triunfo blaugrana. La alegría se desató al sumar el FC Barcelona Riga a su 17ª Liga, la segunda consecutiva de l'equipo entrenado por Xavi Pascual, que consigue el título ante un bravísimo Real Madrid. Erasem Lorbeck fue designado MVP Orange del playoff final, en una gran final de la Liga Endesa, en la que los dos equipos nos han hecho disfrutar de un magnífico balonfesto.